Es la penúltima campaña del año, como vos has visto, siempre la preocupación de nuestro intendente es que esto se lleve a cabo. Estamos junto al personal del ENOPEC, de la APS del ENOPEC y el vecinalismo, llevando a cabo la penúltima jornada. Te decía que llevamos a la jornada 3.200 toneladas ya de chatarro. ¿Me repite el número? 3.200 toneladas. ¿Toneladas? Así es. ¿Qué sectores barriales? Las 308 viviendas, las 370 viviendas, estamos avanzando en este sector en este momento y banco hipotecario. De un tiempo a esta parte, por lo menos Alto Comer, viene sosteniendo operativos que son constantes, los operativos acá, y eso conlleva que la gente va madurando y va colaborando muchísimo, ¿no? Ahora, se dan también con otra realidad que nos comentaban los agentes sanitarios, son los acumuladores compulsivos. ¿Esto se está dando? Sí, es verdad, se está dando, se está detectando, y bueno, a través de los asistentes sociales acá del hospital, se está llevando a cabo un operativo que, bueno, que tiene que ver con la convocatoria. Sabemos que eso forma parte de una enfermedad y, bueno, tiene que ser tratado y, bueno, gracias a la ayuda de los asistentes sociales, la policía y nosotros y un juez tiene que ordenar justamente realizar el operativo. Ahí en cada sector hay uno o dos están siendo denunciados, pero bueno, nosotros procedemos con un segundo protocolo que se lleva a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente observan que acumulan? Todo tipo, todo tipo, de cosas, de recipientes, de ropa, fundamentalmente de ropa son los que se acumulan mucho.